Tú tienes la Mari, pero yo tengo la grasa, tengo la grasa. Tú tienes la merma, pero yo tengo la grasa, tengo la grasa. Yo me robo a las mujeres sin querer, como sin querer, me robo la encendedora. Cuando esa loca lo pone a mover, no me importa que me chape la chapeadora. Tú tienes mercancía para vender, pero es que yo tengo el maldito puré. Cuando en esta vaina me enfoque, con mi leche te está comiendo el conflé. Que lo que, con los bolí otra vez, te dejé quedar con el crossover, te maríe. La grasa me la baja el capitán, tú eres una réplica y te falsifican. Bajamos calentón como volcán, chelo ya con milán. Así que respeta y te junte, y no haga que con la jaca te apunte. Tú tienes la Mari, pero yo tengo la grasa, tengo la grasa. Tú tienes la merma, pero yo tengo la grasa, tengo la grasa. Ya hice todo lo que iba a hacer de gratis, pero sobresalí con estos trillis, fue muy fácil. Ustedes son iguales, desde un avión se ve, si esta canción es un palo no vuelvo más PRD. No le puedo bajar si ahora es que le estoy poniendo. Me va a escuchar desde más chiquito hasta el abuelo. Desde que salí lo tengo comiendo cable, y esto va a ser un himno como tu maldita madre. Estoy haciendo música de categoría. Porchlight pa' qué, pa' rimar con porquería. Yo estoy bien de todo, por eso yo no me quejo, chupao' caprizón, si jugo maldito muerto. En mi vida entera nadie me ha puesto en sofoque, ustedes si lo juntan podemos abrir un blockbuster. De chamaquito nunca me gustó lo porquería, por eso siempre digo lindo, nunca barquilla. Tú tienes la Mari, pero yo tengo la grasa, tengo la grasa. Tú tienes la merma, pero yo tengo la grasa, tengo la grasa. Tú puedes tener la merma, pero yo tengo la grasa, tengo la grasa. Tú puedes tener la merma, pero yo que yo que yo tengo la grasa, tengo la grasa. Grasa, 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 grasa es lo que tenemos. Koso Panto Chak. Jello shukko. Jello Shukka. Milán. Milán. P-Ri-R-D P-Ri-R-D Pue R y Rd. Lo que te ponen a mover. Topo la máscara. General KO. JV Entertainment. La M Production, niga. Siempre lindo, nunca barquilla. Dj Baquero ? Controlando activo en PR Activo, 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 activo Yeah